¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Verde ahí el TikTok, no sé dónde esté subiendo esto. Hoy es 8 de agosto, un día especial, porque van a volver a reestrenar las películas de Harry Potter en el cine. ¡Huevos! Sí, me he vestido con la ocasión, porque como sabrán, soy fan de Harry Potter. Desde niño, desde muy pequeño, amo estas películas, amo los libros. Tengo toda la maldita colección, tanto los libros, los DVDs, así es niños, yo crecí en la época donde había DVDs. Tengo los VHS, bueno, tengo los dos últimos VHS que salieron, pero eso no viene el tema. Entonces, yo nunca alcancé a ver las tres primeras películas en el cine. La piedra filosofal, por obvias razones, estaba bien chamaco, estaba... era un... era una bola, güey. La cámara discreta ya estaba un poquito más grande, pero todavía no tenía la noción de... ¡Mamá, ¿qué es un cine? Sí, el prisionero de Azkaban me acuerdo de haber visto los trailers en la televisión y de haberle llorado a mi tío para que me la llevara a ver a ver, pero nunca fuimos. Entonces, yo nunca tuve esa experiencia de ir a ver las películas de Harry Potter en el cine. Al caso, la 4, la 5, la 6, la 7, parte 1 y parte 2. El Nero está chistosa, nos cortaron la película cuando Voldemort hace... ...habrada que dhabra y se quemó la cinta. Pero no venimos al caso, se supone que ahora mismo están vendiendo las entradas en Cinépolis, así que vamos a revisar si en mi pequeño país llegó esta gran película. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Por qué? Bro, yo solamente quería ver Harry Potter de la 1 a la 3 en el cine, en la pantalla grande, con un buen formato de audio, y me dices que no llega a Campeche. A veces oye mi vida en el sureste, a veces no sé por qué la vida luego quiere que tenga las cosas que me gustan. Primero en el 3. ¿Javi, lo puedes jugar en el japonés? No sé, japo, güey. Luego, Kingdom Hearts en el Switch. Pero, Javi, lo puedes jugar en la 9. Y ahora con Harry Potter, güey. Yo, ¿por qué? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ser feliz? Yo solamente quería ver esta hermosa trilogía en el cine Full HD 1080 con buen audio, calidad HD, para que no se me dé algo en el cine. Solamente quería ver la piedra filosofal, mejor conocida como la piedra del hechicero en algunas otras partes. La cámara secreta, viejo, que este es mi libro favorito y mi película favorita, güey. Esto yo no quería ver en Azkaban, güey. Y la que objetivamente es de las mejores adaptadas, el prisionero de Azkaban, güey. Yo quería ver ese Patronus en alta definición. Pero bueno, no se hizo. Con su permiso, me voy a ir a la esquina a llorar. Los dejo. Nos vemos. Adiós.